Pedro Sánchez, dimisión. Don Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cómo nació esta iniciativa? Pues muy sencillo. Nosotros somos gente absolutamente normal. No nos dedicamos a los medios de comunicación, ni tenemos ningún negocio en las redes, ni nada por el estilo. Simplemente somos un grupo de gente, de ciudadanos, que ante la inacción del gobierno, durante semanas, su falta de competencia en gestionar la crisis, que ha hecho que a día de hoy no tengamos ni siquiera todavía el material de protección suficiente, ni test para la mayoría de los españoles, por las miles de muertes de nuestros compatriotas, pues decidimos llevar a cabo la iniciativa de crear un grupo de Facebook para impulsar todas las clases de iniciativas y acciones posibles para lograr la dimisión de Pedro Sánchez y su gobierno. Y es lo que hicimos. Ya más empezamos, la cosa empezó a funcionar, había mucha gente descontenta, y bueno, el grupo ha ido creciendo, y a día de hoy tenemos más de 280.000 miembros. Ajá. Los miembros simplemente van y le dan al me gusta, se apuntan, hacen aportaciones. Sí, es un grupo privado, entonces tienen que pedir la invitación para entrar, bueno, pues para un poquito de filtro, de que veamos que hay gente que desde luego está de acuerdo con el objetivo del grupo. Lógicamente el grupo es totalmente apolítico, no pedimos nada, o sea, ahí puede estar cualquier persona de cualquier partido político, de cualquier idea. Lógicamente sí que comparta los fines del grupo, que son conseguir la dimisión de Pedro Sánchez. Y bueno, pues ahí la gente va publicando, se publican muchas noticias, se comparte mucha información, nosotros ponemos comunicados, vamos proponiendo las iniciativas, las fijamos en la parte superior para que la gente las sepa, para que contribuya. Hemos propuesto caceroladas, de hecho, recomendamos y proponemos una cacerolada todas las noches, a las nueve de la noche. No recomendamos a la gente que salga a aplaudir, porque pensamos que eso es un balón de oxígeno para el Gobierno. Hemos propuesto una línea de recogida de firmas, por la reducción de los políticos, pensamos que es el momento, que ahora o nunca. Proponemos reducir el Congreso de los Diputados a 300 miembros, que es el mínimo que marca la ley, que en la Cámara del Senado se redujera a la mitad, que en las Asambleas Autonómicas se redujera a un tercio, que se reduzca a un tercio el presupuesto de los grupos municipales de todos los ayuntamientos de España. Y hemos propuesto también que la gente coloque en su balcón una tela negra con una D blanca de Pedro Sánchez de misión. También hemos abierto una encuesta sobre la formación de un Gobierno de concentración nacional. Y, bueno, una serie de preguntas para conocer lo que piensa la gente, lo que pensarían sobre la creación de ese Gobierno, dirigido por técnicos que pensamos que es la mejor opción ahora mismo para sacar a España de la crisis. Que la verdad es que la mayor parte de nuestros miembros que han participado en la encuesta piensan así. Y, bueno, pues toda clase de iniciativas y de acciones que se puedan hacer que desde nuestro confinamiento e incluso después del confinamiento podamos hacer para lograr que este Gobierno divita. Eso es lo que estoy viendo, que reúnen ustedes todo tipo de iniciativas, tanto aquellas que se pueden llevar a cabo ahora durante el confinamiento, cada uno desde sus casas, poniendo banderas o lo que sea, ese tipo de cosas, como también propuestas de cambios estructurales a futuro y me imagino también que manifestaciones o demandas llegado al caso, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo, lógicamente, estamos todos confinados, estamos todos en arresto domiciliario, como yo digo. Y, bueno, nuestra capacidad de acción es más limitada. Pero, bueno, dentro de eso, yo desde luego lo que le recomiendo a la gente y lo que le pido es que hay que hacer cosas. No podemos estarnos quietos. Estarnos quietos y salir a las 8 de la tarde, hacer cuatro aplausos y quedarnos y quejarnos, no. Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Si ahora estamos en casa, si podemos tocar la cacerola, si podemos poner una tela negra con una de dimisión, si podemos participar en las firmas, lo que sea. Y luego, desde luego, yo entiendo que cuando esto se pase, porque yo creo que nos tienen confinados para mantenernos, controlarnos y evitar que salgamos a la calle a protestar, pues luego, lógicamente, habrá que hacer muchas más cosas, por supuesto. ¿Cuál es la iniciativa de protesta más original que han recibido? Pues, hombre, hay propuestas de todo tipo. Algunas hasta que no se pueden decir. Pero, bueno, yo si cabe, guardo con buen recuerdo, porque nosotros empezamos desde el principio. Entonces, me acuerdo que el día que fue el cumpleaños de Amancio Ortega, pues claro, ese día, las caceroladas son a las 9. Entonces, ese día, a las 9, en teoría, se felicitaba el cumpleaños de Amancio Ortega. Entonces, nosotros convocamos la cacerolada a las 9 menos cuarto, la hicimos a las 9 menos cuarto, yo participé en mi barrio. Y a las 9, pues cambiamos las cacerolas y pusimos la música de cumpleaños feliz. Y, bueno, terminamos de una manera mucho más amena y más bonita. Y tengo un buen recuerdo de esa tarde. Sí, la verdad es que ese día, el día del cumpleaños de Amancio Ortega, una serie de ambulancias y sanitarios se concentraron frente a la casa del presidente de Inditex en La Coruña, hicieron sonar las sirenas de sus ambulancias y le cantaron el cumpleaños feliz. Eso fue un bonito gesto también. Sí, 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 eso tengo oído, la verdad es que... Pero vamos a ver, aparte de que Amancio Ortega nadie le puede negar lo que está haciendo, a mí me llama la atención porque un empresario coge y desde el minuto 1 del día 1 es capaz de traer material sanitario enseguida y de buena calidad. Y un gobierno de España, semanas después, no lo consigue, se equivoca, lo estafa, vamos, yo es que es inaudito, no lo puedo entender. Bueno, me han dicho que ustedes son un grupo de gente apolítica, no hay nadie detrás, ninguna organización, simplemente han decidido coordinar estas iniciativas. ¿Qué es lo que piensan hacer después con todo ello? Llegado el momento, ¿piensan canalizar algún tipo de unión entre personas que quieran poner, por ejemplo, querellas o demandas conjuntas o cosas por el estilo? La verdad es que eso nos lo han dicho mucho los miembros, ¿vale? Lo que pasa es que, lógicamente, pues eso es dar un paso más allá y, bueno, nosotros vamos poco a poco, procuramos hacer las cosas lo mejor que podemos y no nos hemos metido, digamos, de lleno en esa iniciativa. Está claro que un poco el devenir del acontecimiento irá marcando qué es lo que vamos a hacer o en qué puede acabar esto. Yo entiendo que, desde luego, en España, donde los partidos políticos ocupan todos los organismos, todas las instituciones, todo el tejido social, si algo hace falta es una sociedad civil lo más fuerte posible. Y yo creo que lo que puede quedar de la página Pedro Sánchez Dimisión cuando dimita, que esperamos que lo haga cuanto antes, pues es esa iniciativa para canalizar a esa sociedad civil, esas propuestas y esas acciones que yo creo que son muy positivas y muy necesarias. Bueno, pues veremos qué tanto éxito tiene en ese tipo de protestas. Don Miguel Murcia, administrador del grupo de Facebook Pedro Sánchez Dimisión, adelante con esa iniciativa y muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Nada, gracias a ustedes y simplemente yo siempre les recomiendo a la gente, desde luego lo quiero hacer aquí también, que si algo ha quedado claro en esta crisis es que los medios de comunicación tradicionales han dejado de ser, si hay algo que no son, es libre y objetivo. Entonces, les recomiendo a la gente que se informe, que busque información en medios, digamos, no tradicionales, en medios alternativos, como por ejemplo Distrito TV, páginas digitales, radios digitales, programas en la plataforma Ivos y demás, ahí seguro que tienen información suficiente y veraz. En estos momentos, don Miguel, ya sabe usted que la libertad de expresión está seriamente amenazada con esta ley mordaza que nos quiere imponer el gobierno, con estas iniciativas que están llevando a cabo, en las que incluso están involucrando a la policía y a la Guardia Civil, con lo cual preservar nuestra libertad informativa de información y de opinión es fundamental en estos momentos. Sí, sí, nosotros en la página lo hemos notado mucho, desde el principio hemos tenido muchísimos infiltrados, muchísima gente, es un trabajo constante, hay un grupo de personas muy grande todo el día dedicándose a revisar denuncias, a revisar alertas, y hay mucha gente que se ha metido a malmeter, a poner informaciones falsas, a poner denuncias falsas incluso, o sea, es algo, y además, o de repente ves que una persona que acaba de entrar te pone 200 denuncias y ha entrado hace 20 minutos, lo que hablamos del control de la información y del control de la red, eso lo estamos viendo día a día en el grupo. Ya saben lo que dicen, que en toda guerra la primera víctima es siempre la verdad y esto no deja de ser una guerra entre bandos, con gente que trata de aprovechar la gravísima crisis del coronavirus. Don Miguel Murcia, muchísimas gracias por atendernos. ¿Por qué? Hasta luego.